A ver... Yeah! Gracias por la llave! Venga, ya nos vamos! ¿Qué dicen? Cadenas Funk? ¿O la infección urinaria? ¿O qué chingado? ¡Vamos! 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 Una vez más esto aquí va dedicado para Pandijín. Pandijín, si quieres otra vez volar, que te carguen, pasarla bien, ser feliz, contarle a tus amigos el lunes en la escuela que fuiste el chavo más cool. Si quieres, Cadenas Funk es para ti. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!